Hoy día estamos 16 de octubre del 2011 Estamos un rato acá después de una pequeña competencia de 10 kilómetros De la competencia Nicanor-Vivavicencio 10K-Lince Hemos estado corriendo 10 kilómetros, hemos venido un rato acá al mar a observarlo Ha estado un rato con el mar, vemos el fondo surfistas Estamos en la playa de Macaja, acá en Miraflores Y bueno, un rato acá observando el mar, vemos ahí la Rosa Náutica, el restaurante Rosa Náutica Y vemos pues que el mar está poniéndose bonito para este verano que ya comienza en un par de meses Prácticamente ya estamos a un pie del verano, hoy día es un día soleado, un día bonito Donde, bueno, se ve gentita que va a ingresar al mar con sus tablas Y bueno, pues acá yo un rato tomando una pequeña vista de todo esto Y bueno, pues este... lo colgaré en mi Facebook y voy a ver qué tal me va hoy día Pues este... también me voy a tener un chapuzón en el mar Y de hecho que seguro en un ratito también estarán bonitas sirenas por acá Bueno, un fuerte abrazo para toda mi gentita de Facebook Por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de la vida Por un Perú mejor, por un salario justo para todos los peruanos Por un trabajo justo para todos los peruanos Por la defensa de la vida, por la defensa de los derechos humanos Y por un Perú mejor Muchas gracias Vladimir Díaz Acá es Macaja Lima, Perú